Hoy en la mañana hablé con el gobernador del estado y con el secretario de gobierno, me decían que ya va muy avanzada lo que es la alerta de emergencia. El día de ayer estuvimos hablando también con la senadora Verónica Martínez, quien también se comprometió que desde el Senado iban a presionar para que pudiera salir un poco más rápido. Ustedes saben que no solamente es Piedras Negras, que también es Torreón, y hay otras ciudades que ya también están requiriendo esta declaratoria de emergencia, en la cual, bueno, pues llegan otro tipo de beneficios, como lo son las colchonetas, etc. En el momento que llega esta declaratoria de emergencia es cuando podrá empezar lo que es el empleo temporal, empleo de este programa que irá dirigido hacia las personas que no pagaron el predial y que requieren de una ayuda, de preferencia irá hacia ellos. Y bueno, pues decirles que seguimos trabajando. Hoy tenemos agenda lo que es lo normal, sin embargo, estaremos muy pegados ahí para que la aseguradora haga lo que tenga que hacer para que entre más rápido fluyan las cosas con ellos, pues más rápido la gente recibe su cheque del seguro y puede así recuperarse.